Tiempo para nuestro rápido repaso por otras informaciones del ámbito nacional. Casi un centenar de personalidades de 36 países participarán en el primer encuentro internacional de publicaciones teóricas de partidos y movimientos políticos de izquierda, que sesionará en La Habana desde mañana y hasta el 12 de febrero. Enrique Uvieta, director de la revista Cuba Socialista, informó que los debates contarán con los aportes de unos 40 pensadores y académicos de nuestro país. En el encuentro se abordarán temas como el papel de los jóvenes en la construcción y defensa del socialismo y la pertinencia de la unidad de la izquierda internacional, así como la ofensiva de la derecha, el imperialismo estadounidense y la vigencia del legado de Fidel. Entre los intelectuales que confirmaron su asistencia están Atilio Borón, de Argentina, y el español Ignacio Ramonet. Autoridades cubanas presentaron hoy los destinos turísticos, atractivos culturales y productos insignes de exportación en un programa de transmisión en vivo en la popular red social china Kuai Shou. La actividad se realizó desde la Embajada de Cuba en Beijing, con la participación de Carlos Miguel Pereira, jefe de la sede diplomática, quien transmitió a los internautas del gigante asiático las potencialidades de productos exportables de nuestra nación. El evento incluyó la demostración de un torcedor de tabacos y bailes típicos cubanos. El pasado 6 de febrero, China reanudó los viajes turísticos en grupos hacia 20 naciones e incluyó a la mayor de las Antillas, que pretende ser la puerta de los vacacionistas de ese mercado en el Caribe. La vacuna anti-COVID-19, Agdala, demostró ser estable, eficaz y funcional, tras mantenerse almacenada durante 15 días a 37 grados centígrados. Así lo ratificó hoy el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. El inmunógeno es bien tolerado y con una baja tasa de eventos adversos, leves por debajo de 0.07 por cada 100 mil personas. Agdala cuenta desde julio de 2021 con el autorizo de empleo de emergencia de la entidad reguladora nacional, tras demostrar una eficacia de 92,28% en la prevención de la enfermedad sintomática y una efectividad del 90% en pacientes graves afectados por coronavirus. El Centro confirmó que el aumento de los títulos de anticuerpos fue de cuatro veces o más a partir de la primera dosis de fármacos en esos grupos poblacionales. La vacuna cubana, Agdala, es el primer inmunógeno anti-COVID-19 de Latinoamérica y el Caribe. Y termino informándoles que la Unión de Historiadores de Cuba otorgó su Premio Nacional 2023 al doctor en Ciencias Históricas, Rodolfo Sarracino Magliñat, investigador titular del equipo de la edición crítica de las obras completas del apóstol en el Centro de Estudios Martianos. El jurado confirió ese estímulo a Sarracino Magliñat por su destacada trayectoria en la investigación y sus significativas contribuciones a la historiografía nacional. Destaca por sus reconocimientos científicos en Brasil, donde se desempeñó como embajador, y la obtención en dos ocasiones del Premio de Investigación Histórica 26 de julio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el de la Crítica Histórica Ramiro Guerra, entre otros. La entrega del Premio Nacional de Historia se realizará en la Feria Internacional del Libro el próximo 14 de febrero a las 4 de la tarde en la Sala Nicolás Guillén de la Fortaleza San Carlos de la Cabaña. Y con esta información, Rey, estoy poniendo el punto final a las breves nacionales. Gracias.